Pasamos al volei porque se jugó el weekend número 3 de esta liga argentina. Victoria de Montero, volei sobre Ciudad de Buenos Aires por 3 sets a 2 en un reñido partido disputado en el Polideportivo Municipal de Montero. Los parciales para el equipo tucumano fueron de 13 a 25, 25-17, 17-25, 27-25 y finalmente en el tiebreak. Ganó el equipo de Alejandro Grossi por 15 a 11. De esta manera Montero cerró un buen fin de semana ya que había arrancado con derrota ante el poderoso Bolívar por 3 a 1 y se recompuso ganándole a Club Ciudad de Buenos Aires por 3 a 2 para ir manteniendo este nivel en un duro arranque que tuvo el equipo tucumano en esta liga argentina. Victoria entonces de Montero, volei sobre Club Ciudad.